Bailan, ríen, mueven sus brazos y piernas al ritmo de la música. Son personas que diariamente asisten a las clases de bailo, terapia y ejercicio, en la plazoleta del gobierno provincial de Orellana, en la avenida 9 de octubre, entre Dayuma y César Andi. Muy agradecida con la señora Magalia Orellana, nuestra prefecta, agradecida por esta motivación que nos da al pueblo y que claro, que seguir motivándonos a todos los ciudadanos de aquí, gracias por esa colaboración que nos da, dando al instructor y dando todo lo necesario para nosotros hacer este bailo, terapia. Cerca de 50 personas se ejercitan con movimientos sincronizados al compás de diferentes géneros musicales. De lunes a viernes, Galo Cují, instructor de baile del gobierno provincial de Orellana, imparte clases de bailo, terapia a partir de las 18 horas hasta las 19.30. La emoción de dar ánimo a la gente en cuanto hemos estado todo en la pandemia, y lo revivir en la juventud y ahora con él siempre cuando es cuidarse de uno mismo, en cada persona, dar ánimo a la gente, a la juventud, que estando encerrado yo creo que no es un momento físico, sino estar emocionado de tener actitud y ganas. Este proyecto es impulsado por la Prefectura de Orellana, a través de la Coordinación de Participación Ciudadana. Y como vemos, pues hasta en la actualidad ya tenemos ya un grupo ya numeroso, que más o menos ya bordea a los 50 participantes aquí, ya en esta actividad de recreación, como es el bailo, terapia. Esta recreación, pues, también diría que es salud para el cuerpo. El Gobierno Provincial de Orellana invita a toda la ciudadanía a unirse a la bailoterapia gratuita, con el objetivo de incentivar el ejercicio de manera divertida, promoviendo el deporte y mejorando la salud de los orellanenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!